y gracias al señor hermano en ahora hermosa y bella tarde el señor nos concede es que dios sabe lo que quiere hacer amén hermano cuántos tienen con viandre hermano ya están quedando todas las pancas ya están guiando amén hermano pero estamos alegres con el señor hermano la palabra de dios ha sido predicar una palabra hermosa una palabra preciosa una palabra que a mí me dan ánimo de seguir adelante hermano una palabra que a usted lo hace caminar dentro de la obra del señor hermano el señor hermano lo mantiene hasta este día porque tiene confianza en el señor hermano amén hermano ha caminado mucho tiempo en este evangelio ha sufrido ha enfermado pero dios ha sido con él amén ay, 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 ay amén 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 pero porque nos cuesta hoy en día abrir la boca pues hermano amén si dios le ha hecho tanto milagros en esto amén 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 Este hombre Goliath desafiaba a los escuadrones de Israel y les hablaba y les decía que les mandara uno hermano para que fueran a pelear, bajaran, pelearan, si hermano diría el que venciera pues iban a hacer sus esclavos. Y Zahula donde estaba hermano, estaba escondido, tenía miedo, pero David iba llegando a ese lugar, cuando llega pregunta y le dice a otro hermano que por qué ese incirconceso desafiaba a los escuadrones de Israel. Los provocaba a pelear a ella hermano a ver quiénes lo ganaba. El gigante le decía que escogea a uno de ustedes. Pues es uno. Que pelea contra mí. Que pelea contra mí. Nadia. Nadia. No había ni uno. No había uno capaz. Llega David. Pregunta. Veinte mil guerreros hermano. Con Saúl para pelear. Llega David a donde el rey a los hermanos y le dice. Que lo dejara ir. Cuando estaba ya cuidando las ovejas. Llegaba el oso. Llegaba el león. Y lo despedazaba. Y le viene Saúl y le dice. Ponle. Ponle. Le dijo. Hay armaduras. Le pusieron armaduras. No pudo caminar. Esta lucha. Esta lucha. Esta lucha. No es por las cosas materiales. No. No. Esta lucha. Esta lucha que usted tiene. Amén. Es con el poder. Del Espíritu Santo. Que se vence mal. Llega. 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 No pudo caminar. No pudo. No pudo. Tenía una hondita. Una alforja. Llega. Se va allá a los riberos de aquella quebrada. Recoge cinco piedras. Las echan al lugar de ayeros hermano. Y cuando vas ahí. Allá donde estaba aquel hombre alto. Le dice el paso. Y le dijo. Aquel hombre grande. ¿Acaso soy yo perro? Para que vengas. Con piedras. Con palos. Por gloria a Dios hermano. Aquel hombre estaba acurazado. Amén. Amén. Es cierto hermano. Dijo aquel hombre. Hoy mismo. Te mataré. Amén. Y te daré. Trae las aves de los cielos. Para que coman su carne. Le responde. ¿De qué le dije a David hermano? Así que vamos a ser nosotros. Amén. Amén. Tu viena le dices. Con espada. Con lanza. Amén. Con jabalina. Amén. Con escudo. Amén. 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 Amén hermano. Amén. 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 Y Jehová Dios de los ejércitos, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Donde tú fuiste formada. Dios te envía para desprestinar para esta obra. Ven a Jesús. Ven a Él que te espira como el Salvador. Amén. Que sea el último culto porque viene la Santa Cena. Pero en este culto sea usted una dicha real. Aceptar al Señor. Aceptar como único y suficiente Salvador de su alma. Venga Jesús. Ven a Él. Ven a Jesús. Él tiene algo preparado para ti, hombre. Es la vida eterna. El Señor te tiene preparado. Yo sé que tus padres están en la obra ya. ¿O naciste dentro de la obra del Señor? Sí. Ahora el Señor te está llamando. Yo sé que tu madre se va a sentir feliz. Tu madre se va a sentir feliz. Ahora venga Jesús. Ven a Él. 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 Ven a Jesús. Ven. Ven a Jesús. Yo sé que quieres. Yo sé que quieres tu corazón, lo dices. Ven a Él. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! Ven, ven Jesús. Ven. Ven. Ven a Señor. Ven Jesús. ¡Venga, vamos a vivir! ¡Venga, vamos a vivir! ¡Lo fue! ¡Señor se en la Nación! ¡Levántate en el nombre del Señor! ¡Ella desea con todo el corazón que su hija acepte, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Levántate en el Espíritu! ¡En Cristo viene, soy! ¿Cuánto le damos gloria a Dios en este árbol? ¿Cuánto estamos a él, hermano? ¡No, pero de verdad, hermano! ¡Que se vea! ¡Lleva! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria! Cuando la iglesia se reunía, se reunía para adorar a Dios hermano, así es usted que vino a este lugar hermano, estar dormido, o estar callado, o estar criticando, no, no, este lugar se vio que adorara al rey. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si usted confía en el Señor, crea que el Señor hoy le va a hacer un milagro en su vida. Gracias a Dios. 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 Dios está acá Aleluya ¿Cuánto creen que el Señor está acá? ¡Sí! 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 Los que escondrían en Dios son como el monte de siempre que no se mueven sino que permanecen para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Amén, gloria a Dios Así está Jehová Aquí está Jehová Amén Aquí está Jehová Amén Aquí está Jehová Amén ¡Gloria a Dios! Aleluya El rededor de su pueblo Amén Aquí hay al cándeles Amén Aquí hay kilovines Amén Aquí hay ser apena alrededor de esta madre Y este santo Aquí está la lua ¡Aquí está Gloria! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, señores perros, te adoramos ¿Cómo le dijo que se mueve, hermano? Santo, 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 santo ¿Cómo? Lorena Aleluya Aleluya Aleluya, Dios Edelina Bendito, Jesús Es el nombre, señor, que ha escribido en el libro de la vida hoy El poder de Jesús para reventar Ven, Jesús No despreces al Señor ahora Desesperes tu sal Que no despreces de Cristo Rompe cadenas ahora Amén En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven ahora, ven ahora Ven ahora, yo sé que sientes algo Ven, Jesús Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí está el Señor acá Aquí te está esperando el Señor Lorena Aquí está el Señor esperándote Aquí está el Señor esperándote Con la carne de Dios Ven, ven Dios quiere hacer un milagro en ti Primeramente Lorena Quiere sanar Jesús te está llamando Lorena Jesús te está llamando Por ahora Ahora Ven Aleluya Porque ya está perdida Ven 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 Ven, Jesús Ven acá Hoy no hay donde estar Vamos a orar por ti Levántate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Yo sé que me amo Pero mi espíritu me da algo Raba Alaba 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 Ven Ven Lorena Ven Ven Lorena Dios te ama Dios te está llamando ahora Más tarde Más tarde puede ser demasiado tarde Más noche Más mañana puede ser tarde Hoy Hoy te está llamando el Señor Ven La iglesia quiere hablar con usted Póngase de pie Lorena ¿Sí o no? Yo sé que lo siente Prepáren Oh Raba Algo trombillo Afuera ¿Qué desea Jesús Lorena? Vergüenza de Jesús ¿Usted va a decir Lo que está allá? Él también De cabeza blanca Que está con la mano cruzada Raba Así La raya Amigo 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 No te vayas Que el Señor te está viendo Raya Alaba 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 Usted que está allá afuera Haga algo Haga algo Llega Alaba 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 Amigo El Señor te está llamando Alaba 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 Gloria a Dios En esta tarde Alaba Aleluya Con gloria a Dios Con gloria a Dios En esta hora ¿Los alegramos con el Señor? Sí Alegría Alegría Gloria a Dios El tiempo Hermano El fugaz Ya pasó Pero yo me sentí Boalegre Pero yo me sentí Boalegre Bueno Martín ¿Qué fue? Sí Hermano Dios Dios Gloria Gloria Dios 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 Él Él sabe que ve tu oración Por las noches claras Le honres mucho al Señor Con tu esposa Con tu siembra Con paciencia Alaba Alzira Al 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 Su debido El Señor Responderá Al 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 Nos hemos Dios ha hecho un milagro en su vida hoy esto es por fe esto es por fe hermano la fe mueve montañas y la fe hace grande por la fe declaramos libertad a este pueblo declaramos confianza en la vida de cada hombre nosotros estar en la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor Amén Cuán amables son tus moradas O que no ha de los ejércitos misking Que yo amable de los ejércitos de los ejércitos y de poder unir eso. ¡Señor de tu santa, Señor! ¡Mi alma de ser alza! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Alguien su templo y condena la hermosura de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡No es tu leque, es el corazón que está en Dios, ¡se está tocando la puerta! ¡Eso está tocando! ¡Obre la puerta y llamo al Señor! ¡Aleluya! ¡Si alguno oye la voz ¡Aleluya! ¡Si abre la puerta! ¡Entre a él! ¡Se le dé a tocar! ¡Aleluya! ¡Y él se dará conmigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Édique hermano! ¡Yo seguiré con mi dolor!